Hoy entró en su tercer día de deliberaciones el jurado del caso contra Kyle Rittenhouse, quien está acusado de homicidio por dispararle fatalmente a dos hombres y herir a uno más durante una protesta contra la brutalidad policial en Kenosha, Wisconsin, el año pasado. Hasta el momento, el jurado de 12 personas ha formulado un puñado de preguntas al tribunal. Entre ellas pidieron volver a ver las imágenes del tiroteo. Mientras tanto, las autoridades arrestaron a una persona después de una pelea entre manifestantes.